El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy recordamos en la iglesia al mártir de la unidad. 12 de noviembre, escucharemos la vida de San Josafat. Josafat era de esos predicadores que no cansaban a los oyentes. Puede hablar más de una hora. El pueblo le pedía suplicante. Hable más, señor obispo. Puede hablar todo el día, que no nos aburriremos. Se empeñó de cuerpo y alma para que los cristianos de Oriente se unieran a los cristianos de Occidente. Esta fue la bandera de lucha del arzobispo, y murió por esta bandera. Hacía la visita pastoral en una ciudad de Rusia. De improviso fue invadida la casa en que se encontraba. Una multitud de fanáticos, convocada por algunos jefes asismáticos, entró al palacio maltratando e hiriendo a los empleados, que intentaron oponer resistencia. Apareció Josafat y le pidió a los asaltantes, «No hagan mal a mis amigos. Si tiene alguna cosa contra mí, aquí estoy». Entonces, los criminales cayeron sobre él, un hachazo lo derribó por tierra, y a garrotazos y puñaladas consumaron el martirio. Hoy, a ejemplo de la vida y entrega de San Josafat, te invito a leer el capítulo 17, en el versículo 20 del Evangelio de San Juan. La vida y entrega de San Josafat